Creo, si es que siguen siéndolo hasta ahora, no la escuché a Vicky pronunciarse sobre esto. No tendría Vicky, si Politaquis, ningún motivo, digamos, junto a sus abogados para apelar. Viste que en general, cuando hay un fallo de la justicia, vos apelás en contra de esto. No tendría nada, digamos, para poder... No tiene que agarrarse para apelar. No tiene nada para poder apelar esto. Obviamente, Naceli está feliz. Y sí, me imagino. Porque la pasó muy mal, lo pertenece mucho. No escucho esto, no, y aparte estuvo un montón de tiempo sin ver al hijo, digamos, que en definitiva... Él hoy sí lo está viendo... Él lo está viendo el nene, pero con muchas... ¿Solo o con asistentes? Sí, sí, solo, solo. Estamos viendo, mientras hablabas, Cari, no puedo dejar de ver las imágenes, porque la verdad que esto había nacido como una gran historia de amor. Total. Pero una historia de amor que se transforma en odio, mirá. Anunciaste tu casamiento. Sí, es la tapa de casa. Anunciaste el compromiso, en realidad. Estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Cuándo te gustaría casarte? Si sigue todo así como está, yo creo que el año que viene. Mirá. Mirá cómo está la pancita. Está Salvador Uriel, mi amor, está creciendo. Siempre fui como denigrada en todo. La verdad no me he dado cuenta de los golpes. Era más lo que me dolía, lo que me decía, que algunas veces me pegaba o me empujaba. Fue violento con mi bebé. Yo me tendría que haber ido antes. Victoria Zipolitakis hoy ratificó la denuncia contra su marido. Por lesiones y una cuestión de violencia de género. Es la abogada defensora de Javier Nacelli. ¿En qué estado está esa causa? Estamos tratando de conciliar todo lo que más se pueda. ¿Él está dispuesto a divorciarse? Ya está, ya está todo iniciado. ¿Cómo terminó esta audiencia? Bueno, terminó sin acuerdo. Vicky dice que Nacelli la quiere dejar sin el departamento y que no tiene para mantenerse. Ella que solo lo hace con la ayuda del padre. La obligación alimentaria es de ambos padres y mi cliente lo que está obligado es mantener a su hijo, no a la señora Zipolitakis. Lo único que le importa son los clientes y su plata y no sabe que se le va a venir la noche porque acá hay una mamá que pide justicia. Él no tiene ninguna necesidad ni de venganza ni de decir voy por todo. No, la verdad es que lo primero que piensa es en el bienestar y en el mejor interés de su hijo. ¿Podría pedir la tenencia? Ya la pedí. Creo en la justicia. La justicia trabajó bien y creo en la justicia. Ya por suerte se terminó todo. Ojalá que pueda ver a mi hijo pronto y bueno, justicia para mi hijito también. Sí, porque lo más importante para él supuestamente según su abogada era su hijo, ¿no? Totalmente. El verlo. El verlo. Recuerdo que sus papás que son muy grandes de edad. La mamá de Nacelli. Sí, en un momento. Es que hubo una denuncia el año pasado, ¿se acuerdan? Esa es la de un video que le decía que hablaba del bebé. Lo que pasa es que hubo muchas denuncias en el medio. Yo hablé con Nacelli. Él lo sigue viendo a Salvador. Me dice, aunque ella siempre sigue poniendo denuncias que manchan los encuentros con mi hijo sin necesidad. Por eso preguntaba. O sea, ¿lo ve solo o ve con él? Porque ella quería. No me especifica, pero en un momento creo que lo veía con alguien y creo que ahora sí. Ahora, ¿y por qué hace todo esto? A veces cuando entran asistentes sociales, o sea, cuando hay denuncias, perdón, entran asistentes sociales en el medio a tener que estar presentes. Pero ¿por qué hace todo esto, Vicky Cipolita? No se sabe, Pampito. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cada vez que le preguntamos, ella manda papeles pero no quiere hablar. Claro. Ella manda papeles pero no quiere hablar. Esa nota que pasamos... Nunca más habló después de eso. Un montón de... ¿Vos estabas...? Sí, pero mira, con un montón de papeles. ¿Te acuerdas un montón de carpetas? Sí. Que mostró papeles que... pero de cosas que él tenía a nombre de él afuera. Bueno, ese era un tema. ¿Qué pasa? Ese era un tema y un tema realmente muy delicado porque él, que se dedica a representar clientes argentinos en el exterior, ella amenazó también con dar a conocer toda esa documentación. Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, pero el año pasado, Maite, vos trajiste una información, ¿te acordás lo de los mails? Sí, que lo mostramos. ¿De los mails que ella le mandaba con un amigo? Es que por eso te digo que hubo muchas causas y muchas fue todo bastante complejo. Tremendo. Porque lo que demostraron con esos mails es que determinados mensajes de amenazas y a los dueños del banco, porque Naceli en realidad es empleado de un banco en Estados Unidos. No es un escenario. Exactamente. Tiene un superpuesto. Tiene, maneja, cuentas importantes, sí. Pero se demostró que esos mails habían salido de computadoras con el IP. O sea, que el IP te ubica en la zona donde estás, de Vicky. Y de un amigo de Vicky. En esa causa había estado muy complicada ella, pero bueno, era otra, no esta, de familia. Y lo otro que me dice, bueno, que está muy contento con el fallo, pero me dice, el daño a mi reputación... Queda. Claro, queda. Fui injustamente acusado y ni hablar del mayor daño que es a mi hijo. ¿Te acordás que se había filtrado el audio del 911, la llamada a ella al 911 diciendo, está como loco, este tipo me quiere pegar? Él había ido al hotel de La Vuelta, que es una de la imagen que vimos recién. De acuerdo, lo cubrí todo, sí. Lo hicimos nosotros. En Libertad, ¿te acordás de Libertad y Marcelo T? Y contaron un montón de situaciones, que él le había pegado una cachetada una vez en la ruta y que le había bajado de un auto. Yo me acuerdo que salieron a contar un montón de situaciones supuestas de violencia. Y había una niñera de Salvador. Y bueno, que no se pudieron comprobar en la justicia. Había una niñera de Salvador, dijo que también había se amarriado al bebé. Y lo otro que me marcaban, algunas personas que estuve consultando cuando ahora salió el fallo, y lo que me marcan es que la jueza que firma este fallo es muy reconocida en el fuero por ser una ferviente defensora de los derechos de la mujer. O sea, que marca de alguna manera... Es una jueza machilula. No, exactamente. Pero el primer fallo ya fue contra Vicky cuando el juez o la jueza, no me acuerdo qué fue, que le dijo que tenían que mantener los alimentos, tenía que bancarlo ella y él. 50 y 50. Que es rarísimo. Porque ella pedía un dinero exorbitante. Pero ahí le salió el fallo como diciendo que ella también tenía que invertir en los alimentos de Libertad. Bueno, y había una deuda... Que era por el desalojo del departamento, ¿no? Había una deuda a ver con lo que ella pedía. Y del alquiler, porque Vicky no lo pagaba. ¿Hay un lío que se tuvo quirante? Ella no vive con los papás en la noche. Claro, pero ¿se acuerdan el departamento ese que tenían alquilado? A la vuelta. Ese departamento lujosísimo. Ella había dejado de pagar el alquiler. Naceli quería pagar solo el 50% porque le correspondía al otro 50% a Vicky. Y Vicky no quería pagar el otro 50%. Según lo que trascendió, después que ellos se separan, su intención habría sido quedarse en el departamento. No se quería ir. Entonces, en medio del litigio... Porque también lo que sucedió desde el principio es que ella cambió muchas veces de abogados. Entonces, al principio, cuando ella deja de pagar, tenía que ver con que quería que él se haga cargo de todos los gastos del departamento. Y muy bien, como cuenta Tauro, la justicia decide que ellos tenían que pagar 50% y 50%. Por eso ya se termina yendo, creo. Porque me parece que cuando él paga el 50% de lo que él debía, y el otro 50% de ella. Lo que pasa es que, en realidad, lo que proponían, porque él sí se mantuvo todo el tiempo con Guadalupe Guerrero, y lo que proponían era que viva en un lugar un poco más chico o un poco más barato, porque era costosísimo. Era en dólares, no me acuerdo si mil dólares. Era en dólares sobre alvear, eran carísimas las expensas, era muy grande para dos personas. Entonces, en realidad, la propuesta se le estaba por vencer el contrato de alquiler, entonces la propuesta era, bueno, pero siempre fue como imposible mantener diálogo. Ella no se quería ir, porque como la izquierda estaba a nombre de él, ella no se quería ir. Era un tema que tenía que solucionar él. Yo creo que si ella no hubiera puesto abogado, originalmente iban a hacer un arreglo de partes, antes de abogado. Pero lo que pasa es que... Estuvo a punto y algo pasó. Es que no hace sensación. No, pero todo se inició con una... Alguien hubiera sacado más cosas.